Muy bien soldados, vamos a concentrarnos en esto, son los códigos de los zombies, por cierto, bienvenido, son pues casi cerca de las 12 de la tarde, 21 de octubre, se han descubierto los códigos de los zombies recién, pero no todos, se han descubierto de dos zonas, de planta nuclear y puesto de avanzada. Para introducirlos en este tema, es una especie de easter egg en el cual tú vas a revisar unas computadoras y vas a conseguir información de los zombies, para poderla llevar a tu librito de los zombies. En este caso, hemos aparecido en Sakura, lo primero que vamos a hacer es conseguir el helicóptero, y vamos a buscar planta nuclear en el mapa, y así te puedes guiar visualmente entre una neblina bacán. Hay quienes utilizan un dispositivo móvil de baja gama, y bueno, la neblina creo que no se ve, en mi caso sí se ve, y bueno, como han cambiado mucho los mapas, ahí te estoy marcando justo el lugar donde tienes que ir. ¿Ves esas dos pelotitas redondas? Ahí, ahí donde te estoy diciendo, ahí donde te estoy marcando, bájate con el helicóptero para que tú puedas llegar directamente a la máquina, ¿sí? En plan nuclear va a haber una computadora, pero va a haber un librito al costado, ¿ok? Este librito no se va a poder encontrar en otros lugares. Esta parte la vamos a hacer un poquito más completa, ¿sí? Para que tú puedas observar. Ahí, por ejemplo, he bajado, ¿ok? Y me voy directamente al librito, ¿ok? En el librito, pues, nos dicen una situación, un diario de un ingeniero, ¿ok? Bueno, ya si quieres le pones pausa y lo chequeas. Bueno, en la siguiente vamos a ver si chequearlos de una vez, pero primero vamos a entrar en contexto, ¿ok? El código es 7529, en este caso, ¿ok? Pero lo malo que los zombies te van matando. Y no te dejan descargar muy bien la información. La información que vas a descargar, ¿qué? Es una arma, algo nuevo, te va a servir. Y vuelvo a repetirte, 7529, lo único que te va a dar es acceso a la computadora para que esta al final te dé información de un zombie, en especial. En un zombie, en este caso, va a ser el zombie del pulverizador. Pero lo malo que, como hay muchos enemigos, como podrás observar, no vas a poder hacerlo tranquilamente. A menos que hayas acompañado de un amigo y tu amigo, pues, vaya matándolo a los zombies mientras tú vas viéndolo. Pero corres peligro de morirte, ¿ok? ¿Soldado? Entonces, lo que tienes que hacer es acabar con los zombies. Así como estás viendo, tienes que acabar con todos ellos. ¿Ok? Ya cuando acabes con todos ellos, ya pones 7529, una vez más, ¿ok? Y empieza a descargar. Ahí está descargando. Y ¡pa! La información del pulverizador. Ahí es irrelevante que te pongas a leer la información del pulverizador, ¿sí? Porque te va a salir en tu diario de colección dentro del juego. Cuando tú ingresas al juego, pues, este, vas a poder ingresar a este diario y a otra información de otros zombies. La faltante es la que vamos a conseguir en esta situación. Es un, en parte de notas dentro del juego. Ahí de zombies, ¿sí? Hay un icono que dice notas. Ahí es donde vas a encontrar esta información. En la pestaña de los zombies. Ahora vamos a irnos al otro lugar. Apuesto de avanzada. En este caso seguimos en Sakura, ¿ok? Entonces, tomamos el helicóptero una vez más y nos dirigimos ahora a puesto de avanzada. Ahí te lo estoy marcando en el mapa, ¿sí? Pero ahorita mismo te voy a marcar exactamente en la parte donde tienes que caer. Porque en este caso el tiempo es crucial. Ya que si, por ejemplo, tú lo haces, te vas a quedar sin materiales, te vas a quedar sin buenas armas. Aunque aquí en puesto de avanzada es donde consigo mis armas para poder pelear en el día 2, 3 y 4. Lo malo que, para adentrarte ya más a lo que es la jugabilidad dentro del mapa, si por si quieres saberlo, me quedo muy, muy desbalanceado para lo que sería el día 5. Y sí necesité apoyo. Pero en este caso, pues, encima uno del equipo, pues todos son randoms acá, se salieron. Y eso sí fue un problema. Muy bien, donde te he marcado, justo donde te he marcado, visualízalo bien. Bien, visualiza ahorita el mapa donde estamos cayendo, visualízalo en la mano derecha, arriba, superior. Ahí está, acá ahí, ¿sí? Y por acá está, ahí está la máquina, ¿ok? Pero como tal, tiene también un cuadernito. Ahí está la máquina, ahí está la máquina. Como tal tiene un cuadernito. Ese cuadernito, léelo. Léelo, léelo para que veas. Pero te lo voy a poner en contexto. Y te estoy marcando dónde es, ¿ok? Bien, el librito dice, registro de investigación número 1. Hubo otro brote local. Y finalmente pudimos usar el nuevo equipamiento antímico. Tras una investigación más profunda, este es la quinta variante de zombie que encontramos. Hasta ahora, no se responsabiliza a ninguna organización ni individuo por esta serie de actividades. Unidas a hueso Aclas. Ok. Muy bien, señores. Entonces, es una información que nos pasa Aclas, ¿sí? Sobre este zombie que camina lento y bota veneno. No sé si lo recuerdan. Ahorita, la contraseña para esto, por supuesto. Es importante, ¿no? Bueno, en este caso es 6682. ¿Sí? Lo que estás viendo en pantalla, 66% es el Haxman, la información del Haxman. Si tú entras dentro del juego y vas a ver expediente, puedes ver todo lo que dice ahí, ¿no? Esa variante, ta, ta, ta. Sin duda, el zombie hazma pertenecía a las fuerzas defensivas químicas del planeta antes de transformarse. Parece que la energía, ta, 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 ta. Y bueno, ya eso lo lees dentro del juego, mi soldado. Muy bien, entonces, ¿qué resta, Octa? Bueno, comentarte, soldado, que por el momento, estos son los únicos códigos que se tienen. ¿Son los únicos? Los únicos. No hay nada más. No se ha filtrado mucho, ¿sí? Bueno, esto se encontraba, pues, en los archivos del juego, ¿sí? De asedio a los no muertos. Habría que ver qué es lo que encuentran los dataminers para poder, este, brindarnos más contenido, en este caso, de lo que serían los expedientes de los zombies, ¿ok? Lo siguiente sería ir a Hospital, Mercado Negro y Sakura. Sakura, o como se pronuncia, ¿no? Eh, bueno, repetirles que estación nuclear es 7529, ya lo han visto en el video, y 6682 en puesto de avanzada. Vámonos a los otros lugares para que puedas conocer al menos dónde se encuentran las máquinas y leer los libritos. Muy bien, empezamos con Sakura. Sakura, ahí está. Bueno, estamos justo en la máquina. Ahí está el helicóptero que hemos tomado hace un momento. No te vas en el helicóptero. Doblas aquí, ahí está el carrito verde, por ejemplo, y ahí está esa casa de color rojo. Ahí está la máquina, ahí la ves. Pero bueno, en este caso yo no me metí a la máquina porque lo primero que quería era conseguir el librito. Librito que no conseguí. Al menos, no lo conseguí. Hasta donde yo he visto, todos los libritos están cerca de la máquina. Bueno, de esa computadora vieja. Ahora no entiendo el por qué este no está. Pones cualquier contraseña acá, por ejemplo, y dale error. Así que tendría que buscar la combinación perfecta, ¿no? Para esta situación. Bueno, vamos a sanatorio. En sanatorio, bueno, acá coge el helicóptero, por acá. Oh, mira. Curiosamente está ahí la misión de... ¿Cómo se llama esta? De la de carrito, de la del tendencia. Y por cierto, esta es una misión secundaria. Después voy a hacer un video sobre cómo resolver esta misión secundaria por si tienes dudas y aún no la has resuelto, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso ya vamos a sanatorio, ¿ok? No hay mucho que decirte con referente a Sakura. Porque, pues, lo único que habría que hacer es esperar a que llegara el código para poder meterlo y ver qué expediente nos sale. Muy bien, sanatorio. Bueno, o sanatauri, como siempre le decimos acá en el canal, está por ahí. Muy bien, vamos a ir acá. La situación de sanatorio está la máquina justo en el centro del sanatorio. Ahorita lo vas a ver. Pero... Ay, soldado. Lo que pasa es que acá hay una infección de zombies. Y es un poquito complicado si vas a tener que tener armas para esta situación, ¿ok? Ahora, yo no sé si poniendo el código en todas las máquinas, en una misma partida, vaya a salir algo asombroso o algo... No sé. Eso habría que ver en mi equipo. Por ejemplo, acá está el libro. Ahorita lo vamos a ver justo en esas sillas, está el libro, ¿ok? Ahí está la máquina. Justo como en la entradita, pues, como debería ser una máquina, ¿no? Ahí estaría la atención al cliente y todo eso. Bueno. Ahí está. Muy bien, matas porque salen un montón de zombies. Un montón de zombies. Por cierto, mencionarle que la Rush es una cagada de armas. Siento que no mata nada. En especial ya en el día 3 y da... Wow, no la vayan a utilizar. ¿Por qué les digo? Porque la encuentras en épica. Y yo la he estado utilizando acá en este video y me di cuenta... Ay, no, no, no. No sé, no sé por qué, pero bueno, en fin. Está bien horrible. La FARC, que es justo la que tengo ahí, también está horrible. Se da muy arriba. En especial cuando tienes que matar a los artilleros pesados. Uy, se hace más complicado. Como podrás observar, se me dificulta acercarme a la máquina. Te voy a leer ahora la nota médica. Porque el librito tiene una nota médica 1. Nota médica 1, curioso. Ahora te la voy a leer. Así que atento, ¿sí? Hoy el equipo de Sabueso envió algunas de las variantes que capturaron. Estos sujetos mostraban signos de quemaduras graves. Por supuesto, no creo que se trate de quemaduras en absoluto, pero no encuentro otro término para describirlas. La piel parece haber sufrido algún tipo de cambio y se volvió tan dura como la lava. Pero también hay signos de algún tipo de energía que fluye bajo la epidermix. Esas heridas tan graves no produjeron la muerte de ninguno. Y se necesitaron dos o tres soldados para sostenerlos en la cama. Dosis de inyección de tranquilizante 4 miligramos. Justo en ese librito, lo que acabo de mencionar es lo que dice, ¿ok? Creo que esto habla de los zombies, estos que andan como loquitos, ¿sí? Los detonadores, de eso habla. Muy bien, vámonos al último punto. Mercado negro. Bien, soldado, última etapa. Mercado negro queda en los límites del mapa ahora, ¿sí? Ahí está, ahí te lo he marcado. La máquina se encuentra en la parte inferior de este búnker. Que me acuerdo que hice un super video, ¿de acuerdo? Cuando no se podía entrar, encontramos el truco. E ingresamos un buen video. Pero es curioso también, porque ya no sirve como tal, porque ya está abierto. Bueno, ahí ya estoy dentro del búnker. Yo pensaba que por ahí había que entrar. Pero no, simplemente no está la máquina, pues, esa que te expulsa hacia arriba, ¿no? La máquina se encuentra acá, en la parte de acá al costadito. No ahí, acá, 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 en la esquinita. Ahí está la máquina. Libro, no he encontrado el libro. Imagino que es cuestión de días que pase y se actualice el juego para que salgan los libros y los códigos. Soldado, no tengo nada más que decirte. Disculpa que no haya estado con la cámara. Sé que ahora hago video con la cámara. Pero tengo que ir a trabajar ahorita en breve. Y tengo que seguir en esto hasta allá en la noche que pueda ya regresar, ¿ok? Y con más tranquilidad abordar todo esto. Bueno, soldado, espero que te hayas entretenido. Te he informado dónde están las máquinas. Para que ya sepas cuando lleguen los códigos. Vienes a este video, ya sabes exactamente dónde tienes que estar. Y reclamas tu expediente de los zombies. Para que ya vayas ganando esas notas. Y tal vez al final te salga algo curioso. No lo sabemos. Recién acaba de salir los monos zombies. Y ha decepcionado terriblemente. Es una decepción. De eso vamos a hablar en video, por supuesto. Más tarde vamos a ver más cosas sobre los monos zombies. Porque sí, ha traído cosas nuevas. Pero no han sido tan interesantes como se esperaban. Soldado, nos vemos. ¡Undate a Trovo, brother! Apóyame en Trovo. Ahí está mi link en la descripción. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!